En las dos primeras horas del día de la fecha, se produjo el cierre de la presentación de los precandidatos que van a participar en estas próximas elecciones PASO. Ahora estamos procesando toda la información, porque todas las alianzas y algún partido político municipal han traído sus precandidatos. Estamos procesando la información y procediendo a oficializarlo, como usted pregunta, como usted bien lo dice, para ser remitidas posiblemente mañana o pasado mañana al juzgado federal con competencia electoral, que es quien va a intervenir en esta nueva etapa, digamos, que empieza del proceso electoral. En cuanto a los municipios que se eligen intendentes, ¿qué nos puede comentar hasta el momento? Bueno, en cuanto a los municipios que eligen intendentes, creo que todavía no hemos observado las últimas presentaciones, pero hay un candidato nuevo que ayer creo que lo estábamos informando, que es el del actual senador del departamento Santa Rosa, Raúl Barot, que se postula por un partido municipal, se postula como candidato a intendente, por supuesto, para la municipalidad de Santa Rosa, ¿no? Es la única que tenemos, porque hay otros partidos municipales también ahí en Santa Rosa que se han presentado, pero para postular candidatos a concejales. Pero hay intendente, digamos, para confrontar con el actual intendente Olveira, se ha candidateado, se ha postulado como precandidato el actual senador Barot. Había una versión que había una posibilidad que se baje de la candidatura Barot. ¿Ustedes no han recibido nada al respecto? No hemos recibido nada. Estuvimos consultando recién con la jefa de despacho, pero no ha ingresado ninguna nota renunciando, ¿no? Que es una posibilidad que existe, por supuesto, pero no, no, no. Sí hubo una consulta por una precandidata a concejal, pero era por otro municipio que parece que no quería participar. Pero obviamente, en cuanto a la del senador Barot, no hay absolutamente ninguna presentación. Doctor, ¿cómo continúa el cronograma electoral? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, porque si bien esta es una etapa, quizás una de las más importantes, esto continúa y obviamente ya se avisora, digamos, como la fecha más importante, la del comicio en sí, ¿no? La del domingo 12 de septiembre. Pero en este transcurso, en este mes y medio que queda todavía para las elecciones, hay una etapa muy importante que es el de controlar los modelos de votos, colores, emblemas, que se van a utilizar y que cada partido va a utilizar. Mira, esa, esa tarea, digamos, ya la tiene a cargo el juzgado federal con competencia electoral. Nosotros, una vez que homologuemos, que será seguramente mañana, las listas de precandidatos y se las remitamos al juzgado federal, ya nos liberamos, digamos, de la tarea preelectoral. Todo queda ya a cargo del juzgado federal, incluso el armado de urnas, control de boletas y votos, y por supuesto, todo lo que es atinente a las campañas publicitarias. Es a través del juzgado federal que se controla el cumplimiento de estas normas, ¿no? Así que nosotros terminaríamos en esta semana la tarea, digamos, de la oficialización, homologación de los candidatos, y le pasamos todo al juzgado federal que es el organismo judicial que continúa entendiendo en todo el resto del programa electoral, ¿no? Inclusive las dos intendencias también. También, también. Todas las elecciones, al haberse convocado en forma simultánea, el juzgado federal absorbe la competencia provincial y se encarga de controlar, inclusive también, la elección de los candidatos. Acuérdense de que tenemos electores extranjeros. Acá en nuestra ciudad capital, eso es muy importante porque es una nota de color que yo siempre, por supuesto, hago resaltar. En la ciudad capital tenemos extranjeros, tenemos un padrón de 265 extranjeros y que, por supuesto, pueden incrementarse en la medida que la municipalidad de la ciudad capital va a hacer una convocatoria a los nuevos extranjeros que quieran inscribirse para participar en la elección de concejales por la capital. Ellos son, están habilitados los electores extranjeros para elegir únicamente categoría de concejales y intendentes si se eligiera, pero en este caso en la ciudad capital se eligen concejales, nada más. Gracias.